ya tiene 20 mil pesos y lo voy a estrellar oye oye como hacen como hacen los perros y los gatos a los perros los perros que RUN 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 que vamos a pegar si se la pregunta que le hicieron venga la fácil que le pusiste no de nada no de nada no de nada no de nada como hacen los perros buenas tardes bien gracias a dios cual es tu nombre hermano luis carlos gonzález hermano luis carlos estoy por aquí por tu pueblo como se llama este pueblo santa lucía atlántico santa lucía atlántico bueno estoy por aquí por santa lucía mira regalando plata te voy a regalar de 20 mil pesos por cada respuesta que tu me des te parece bien claro jodá que vaina buena epa fern hey respuesta vale que es lo que es parece ok estar en serio no 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 retiresse pues no puedo participar no 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 es lo que estas cogiendo a mi esto esta muy maluco abrace abrace no 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 claro claro a ver si vos no hablas nada nada yo vine aquí respete sabes respete respete Yo también quiero ganar aquí también. No vas a ganar, man. Yo no quiero. Yo no quiero participar. ¿No crees que es porque usted esté más grueso que yo el que yo me voy a dejar? A mí me importa el que sea. Yo quiero participar. No, no, no. Vete, te llaman allá. Te llaman allá. Vaya, primo. Vaya. Te llaman allá. Te llaman allá. Vaya, este man donde apareció. No sé, yo pensé que era. Ey, ey. Está la seriedad. ¡Causión, se la haga para participar! No, 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 no. Oye, abra, se abra, se abra. Hombre, que no. Siga, siga, primo. No, 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 no. Vaya, 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 que la vea. La gafa, busca la gafa. No, no, no. ¡Causión, ¿puedo participar? No, 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 no. No puede participar. No, no, no. Este, hermano, no puede entrar, no puede entrar. No puede participar. Ey, váme, ey. Ey, ¿quién eres tú, Ale? ¿Quién eres tú, güey? ¿Quién eres tú? No, no, no. Abrace, 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 abrace. Abrace, abrace. Tú le eres más, tú le... Abrace, abrace. ¡Ey, pución, participa! ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sapo eres tú, Ale. Le dijo al señor que era sapo. Usted se coño por ustedes. Oye, ¿qué es lo que es? ¿Dónde viene? ¡Sapo! Sapo eres tú, que tiene la cara como sapo eres tú. Sapo le dijo al señor. Ya. Ya. ¿Y eso qué, eso qué? No, 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 primo. No, 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 no. No, 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 no. Abrace, abrace, abrace. No, 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 no. Venga, ¿cómo es que es su nombre? Recuérdeme su nombre. Luis Carlos González. ¡Eso es lo que es, vale! Cuéste, 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 cuéste. No, 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 no. No, 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 no. No, no puede participar. No, no puede participar. No, no puede participar. ¿Qué digo producción? Yo ando en la moto, yo no gano nada. Claro. Ya ganar la platica para que venga tú. Qué juro, vale. Déjalo quieto. Ya que diga producción, ya que diga producción. Venga de para acá, señor Luis Carlos. Si puede participar en mi impuesto. De para acá. Señor Luis Carlos, vamos a... O sea, sapo. Vamos a tener que dejarlo porque no nos va a dejar. O sea, sapo. Ya, 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 ya. Ya, señor Carlos. Déjelo. Señor Luis Carlos, déjelo, déjelo. Vamos allá. Ve, pero ve acá, eso no puede salir. No, no, no. Eso no puede salir. No. Corta ahí, eso no puede salir. No, no, no. Ya está la moto. ¿No la has comprado jugueta a tus hijos? Que está... Eso fue lo que le regalamos. Voy a participar, voy a ganar. No, vas a participar. Voy a ganar. ¡Es sapo! Oye, papá. Huya. Venga, patita, patita. Venga, patita la gafa al señor. Venga, paga la gafa al señor. Venga, paga la gafa al señor. Cortaron 7 mil pesos. Venga, paga la gafa al señor. O va. Uf, que es ahí. Paga la gafa al señor. 7 mil pesos. ¿Cómo le vas a pagar la gafa al señor? ¿Cómo le vas a pagar la gafa al señor? Ah, me la tienes que pagar. No. ¿Cómo le vas a pagar? Qué heavy. Eso qué heavy. Oye, va pronto. Ah, está aquí. Falta el respeto. Ya, 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 ya. Corta todo. Bueno, vamos otra vez arriba, señor. ¡Buen puerto! Ay, ay. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Yo estoy aquí. Quiero participar de las preguntas rápido. No, no, no. Venga, venga, venga. Venga para acá, señor Luis Carlos. Venga para acá. Venga para acá, señor Luis Carlos. Quédese aquí. Bueno. Vamos a dejarlo. Bueno. ¡Silencio, señores! ¡Silencio! Un momentico. Vamos a dejarlo ingresar aquí. Señor Luis Carlos. Ya, para que el hombre, que podamos grabar, vamos a dejarlo ingresar. ¿Vio? ¿Cuál es? Demasi es payaso. No, pero. No, pero. Es que mi mamá me vea en televisión. ¿Quién no me deja? Bueno. Señor Luis Carlos, le voy a presentar aquí al señor. ¿Cómo es tu nombre? ¡Ah, no sé! ¡Cácer Neyes! ¡Cácer Neyes! ¡Cácer Neyes! ¡Cácer Neyes! ¡Cácer Neyes! Vamos. Corte aquí. ¡Adelante! ¡Isанов ... ¡Quante, basta, basta, basta! ¡Pastame ά renotado! Va, ya, ya... Vente pa' acá. Vente pa' acá. Ya, ya. No sé. aquí aquí estamos bien aquí bien bueno señores carlos por los primeros 20 mil pesos cuantos pero hace una pregunta sencilla seis sillas cuánto es 5 más 5 más 5 no tan fácil 5,5 más de otra fácil una hora pensando 15 bueno pregunto tuya de qué color de qué color es la bandera de colombia amarillo azul azul y rojo warmer espera respetentemente si le preguntaste mas facil usted le pregunta lo suyo quatoria 5,5,5 cupo todo es una pregunta difícil de que color es la bandera de colombia amarillo azul y rojo amarillo azul y rojo ya tiene 20.5 y lo voy a estrella ¡Oye! ¡Oye, aguanta! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Están de daño el celular, hombre! ¡Todo el conocimiento! ¡Sí, hombre! ¡Lo puedo, lo puedo, lo puedo mirar! ¡Mira cómo me lo ganaron todo, hombre! ¡No ganaron nada, hombre! ¡No, hombre, no! ¡Esta es el sapo aquí! ¡Ah! ¡Tanto! ¡Hombre! ¡Qué problema, hombre! ¡Oye, cómo me late el hígado! ¿Qué hígado? Bueno, señor. ¡Vamos a echarnos para acá! ¿Para dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tiene la barriga como dura! ¡Está preñado! Bueno, señor. Por 40 mil pesos. Si no me contesta esta... Por 40... Está la seriedad. La seriedad. ¿Qué eres peluquero ahora? Por 40 mil pesos. Si no me contestas esta... Y es de los primeros 20. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, es así el juego? Sí. ¡Joder, pierda! Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver, porque aquí el sapo eres tú. Yo sí sapo, verdad. No sé. Ven. Aquí estamos... ¡Ey! ¡Ey, señor camarógrafo! O sea, que me ensuciaron hasta el micrófono. Vamos a saludarse a la gente así. No, yo no... ¡Verdad, saludame! Yo no soy payaso. Payaso eres tú. Claro, seguro. Payaso eres tú. Bueno. ¿Quién creó la rueda? En qué año, en qué lugar, en qué lugar y el nombre de la persona que lo creó. No está fácil. Otra es fácil, más vale, ¿no? ¿Oíste? Porque eso lo sabes tú, un niño que está en primaria. Cállese, güey. Deja que el hombre piense. No sé, no sé. Acaba de perder los 40 mil pesos el señor. Eso lo sabes tú, un redólogo. Oíste, ya, 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 deja de tocarlo. Porque eso está fallo, ¿eh? Baja el cuello, que va otra vez. ¡Ey, oye, guacha, guacha, ey! No, ve, que te bajaba tu golpe, baby. Ya, 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 corta ahí todo, corte. Yo estoy emocionado respondiendo y si yo me quiere atacar. Bueno. Eso sale en video, yo lo puedo demandar. No, no importa, además. Yo se va en lo de mando allá en la legisladuría. Venga, 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 venga. Por alimentación. Venga, venga. Se va a caer en el agua, hombre. Yo lo voy a demandar. ¿Cómo que se llama ahí para demandarlo? Venga. Venga, señor y Carlos. Ya pido que perdió. Ahora vamos a quien de usted. Yo lo demando. Bueno. Por los próximos 20 mil pesos. Sí. Ay, qué, vale. No es la palla sería, hermano. Esto es serio. ¿Dónde trajeron este pico? No es euro, vale. ¿Dónde lo trajeron? Esto parece un gorila. Esto no es mico. Pocas aquí. Ahora qué, pirata, qué. Estoy leyendo su kit. Está tú, bebé, chiquita. Estoy leyendo su kit. ¡Voy! Me la paga porque tú ya le mandas. ¿A quién va a demandar? Oye, me te la he mandado. Bueno, ya, ya, ya. Vamos a tratar seriedad. Traté seriedad. ¿Qué es el que estoy situado ahí? Ahora que responda más mil y cincuenta. Sí, ya enseguida. ¿Cómo hacen los perros y los gatos? A los perros, los perros que... ¡Rum! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¿Por qué vamos a pegar? Es que hiciste la pregunta que me hicieron a mí. ¡Cogerla nueve! ¡Pájale! ¡Y los gatos hacen miau! ¿Este más quién es? Espera, porque valen la coja conmigo. ¡Vaya, pero venga, hombre! ¡Así que le pusiste! ¡Vaya, así que le pusiste! ¡Dame mi plata! ¡No des nai! ¡Pero por qué no me hagan! ¡Pero sí! ¡No des nai! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué pasas la coja conmigo! ¡Ah! ¡Si yo respondí! ¿Cómo hacen los perros? ¿Cómo hacen? ¡Woo! ¡Y el pitbull! ¡Woo! 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 ¡El gato! ¿El gato chiquitico grande? ¿Cómo los gatos? ¿Aquí se gato? ¿Chiquitico? ¡Sí! ¡Woo! ¡Un gato grande! ¡MIEU! ¡Cuando estés guapo! ¡Cuando estés guapo! ¡Woo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Aguanta! ¡Oye! ¡Ay! ¡Aguanta! ¡Venga! ¿Dónde lo consiguieron ese sapo? ¿Dónde lo consiguieron? ¡Vaya! ¡Aguanta, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Eita, pega! ¡Eita! ¡Eita, pega! ¡Eita! ¡Que vas a pelar no que vas a trotar para mover! ¡Ey, aguanta! ¡Ey, aguanta! ¡Eita, broma! ¡Eita, broma! ¡Eito, compañero! ¡Eita, broma! ¡E hablo a la gente! ¡E hablo a la gente! ¡Vamos!